Ahí estamos grabando un poco de lo que es de recoger lamas aca pollo o hojas y es lo otro de Estados Unidos de América para todos ustedes que se utilizan que están viendo este video estamos recogiendo hojas y ahí nos jalan ahí es un aspirador agitante un vacuum en inglés allá jala la basura y rápidamente lo envía hacia el motor central que va para allá para este camión que está cargando ahí está que le dejamos entonces y aquí recuerden el día que hay en control desde acá en el norte de Estados Unidos hoy día lunes con mucho lucho de semana lleno de bendiciones para todos ustedes el que le habla el Calipán de América Carlos González junto a los chicos de San Juan de los Peques a Emiliano y a Tito que están por acá echándole ganas junto al servidor Carlos González trabajando duro eh en el norte locales de Nueva York para toda Latinoamérica el fin del día cuídense 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 oídense comportando cotidense diec emp放adas Yesterday Va a ser día lunes, finito de semana, estamos a fecha 9, diciembre 9 de 2017, señoras y señores, se nos va al año, y nosotros acá trabajando duro como siempre.